El Gobierno del Estado, a través del secretario de Gobierno, César Rulo Ojeda Subieta, reiteró su disposición a asumir con responsabilidad los compromisos de carácter laboral que enfrenta la Administración Estatal, como de igual manera lo vienen enfrentando a los municipios en la medida de sus posibilidades económicas. Al fijar un posicionamiento en torno al amparo indirecto que tres ex trabajadores del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez promovieron ante el juzgado cuatro de distrito, Ojeda Subieta aclaró que el presidente municipal de ese lugar no se encuentra destituido y se halla en plenitud de funciones legales. Asimismo, dijo que el Edil expresó su voluntad de cumplir en sus términos el citado laudo. Detalló que el problema de laudos laborales que también enfrentan otros ayuntamientos municipales ha sido abordado con las autoridades hacendarias del Gobierno Federal y, sobre todo, se está haciendo lo conducente para tratar en la medida de las posibilidades de poder ir sorteando este problema que dejaron administraciones anteriores de manera irresponsable. El Gobierno del Estado asume con responsabilidad los compromisos de carácter laboral que enfrentan tanto la administración estatal como municipal y ha dialogado sobre el particular con las autoridades hacendarias del Gobierno de la República, así como con los gobernadores de otras entidades que presentan las mismas problemáticas. En el marco del Estado de Derecho y de las disponibilidades financieras anuales, el Ejecutivo del Estado y los municipios reafirman su voluntad de dar cumplimiento a las resoluciones que dicten los tribunales.